y me va a mí no me está vacilando a mí no me está vacilando calmate, 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 calmate calmate, calmate, calmate calmate, calmate, calmate calmate, calmate, calmate calmate no te pongas así no te pongas así mi llave, venga papi, no podemos estar dando boleta porque si pediste esa venar, cójala enseguida mi llave, deja que esté tirando eso no, venga, me voy papi, que es lo que te pasa calmate, 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 calmate no te pongas así mi llave, relajate porque tienes que ensararte porque tienes que ensararte porque tienes que tirar esa vaina en la cara ah, eso que es huele bien, huele bien papi, que es todo bien aquí le mando el patrón de una, venga, que me voy ay, mi hermana, señor ay, no es mía papi, que le mando el patrón es el vacile que esto no estamos pagando vueltas pero cuál patrón papi, patrón usted no es el señor de que vende los chicharrones claro aquí está el suete rojo con gorra roja papi, tenga que no tengo que estar mandando gallo mi hermano nos pillamos oyo qué pasó papi ven acá mira que las cosas con el patrón son firmes no podemos estar dando vueltas con esto aquí le mando el patrón mi llave tira con esa vaina toma así mi llave a mí no me está vacilando a mí no me está vacilando papi ya aquí le mando el patrón agarra mi hermano déjeme trabajar entonces yo no me meto en esa vuelta que vuelta mi llave usted pilló eso tiene que llevárselo entonces no no mi llave coja 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 ay entonces mi hermano no hace de aquí no este vale no entonces me va a ser que me va a salir calmate 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 mi llave calmate mi llave no te sale no te sale te vas a poner bravo calmate 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 no 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 vea 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 la buena si ve la buena como le gusta mira vio vio mi hermano es lo que usted pilló vea entonces sigue el patrón dijo entreguéleme eso al señor de los chicharrones porque lo necesita para hacer las empanadas la harina esa es la harina que usted encargó esa es la harina papi son la harina que mandó el patrón mi llave para las empanadas que usted como trabaja como base de harina no se nota que tiene una cara única del que tú sabes yo no te pongas así para ser hoy estaba la regula no podemos estando boleta que trabaja en la mañana la moto a trabajo bueno que vende putifarra en la tarde como así que no me conoce estoy yo estoy que conocerme usted pido esto estoy sentado en mi casa una casa verde con una gorra y un suete negro ahí tiene agarre agarre hay que eso yo usted ya usted sabe porque tiene que ponerte en esa área definitivamente uno tiene que hacer las cosas así en serio tiene que hacer las cosas así huele bien huele bien y como va a negociar para ver cuántas más necesita bueno yo le digo eso es para la manadería suya esto es harina como así y usted que quiere pensar que era que harina su harina mi llave hombre ponte en serio y usted que pensaba que era tienes una esto es una broma mi llave coge te lo regalo